¡Es duro! ¡Es duro! Es duro percatarse, es duro percatarse de que hay otro orden, hay otro orden, después del orden de este mundo. ¿Qué orden es usted? No lo conocemos. ¡El hombre desnubre a las posibles excepciones de este otro precisamente! ¿En qué? ¿Qué? ¿Y el infinito? ¿Qué? ¿Qué? ¡El hombre desnubre a las posibles excepciones de este otro orden? ¿Qué? 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 De esta consciencia? ¿A la posibilidad? y la conciencia, y la conciencia, y la conciencia, la conciencia que es, más distinto, no, 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 no lo sabré, no sabré, no sabré, no sabré, no sabré, será que No le va ¡Que je 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 je! ¡Tostalo! ¡Que je je jeje... ¡Loncó! No es nada Nos sirve para señalar cuando ignoramos algo No sabemos, relacionadas que entonces, 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 no se pronunciamos la palabra conciencia, perfecto, perfecto, de la conciencia. Entonces, creo que hay muchas otras racetas, entonces, 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 ahora todo eso parece, la conciencia está conectada a nosotros, a la hambre y a la religión sexual. Pero también podría estar conectada a ellos. ¿Se puede decir que dicen que la conciencia es un apetito? Es un apetito, el apetito de vivir. Seguramente el apetito se despierta el espíritu, el apetito de calimento, como si no hubiera personas que comen sin ninguna especie de apetito y que tienen hambre. ¿Por qué no creen que la conciencia es un apetito? Porque no creen que la conciencia es un apetito. No creen que la conciencia es un apetito. El espacio y la posibilidad se me presentó, como si hubiera tirado un enorme pedo. Pero no tenía una noción precita, ni el espacio, ni la posibilidad y no surgía la necesidad que estaba. Era un invento de palabras para seguirme a la voz. Cosas que existían o que no existían. Es decir, apremiante urgencia. Es decir, apremiante urgencia de una necesidad eliminar la idea. La idea es un hilo para que en su lugar impede, para que en su lugar impede la sonora manifestación la explosión de esta explosión es decir, eliminar la idea de su hilo. Para que en su lugar impede, la sonora explosión de esta explosión es decir, eliminar la idea. Y ahhh! Expandir el cuerpo de mi oscuridad interior, de mi nada interior, de mi yo. y que a su vez es una afirmación explosiva.